Esperate, esperate, esperate. Venga, yo lo ubico de una, venga. ¿Qué? ¿Qué encontraron? Pues, ah, ah. Mira, mira, es que el satélite ahí al frente. Ay, ya. ¿Sí estás grabando? Ay, Mauro, tal, bebé. Lo estás perdiendo, Alfa. Es que Alfa. Párase, dígame, ese es el satélite. Lunar. Mira ahí. ¿Qué roces? Amigos, sabéis que podéis enviarme vuestros casos a través del correo info arroba verdadoculta punto org o a través de Facebook, que puedo hacerlo mucho más cómodo. El chat es mucho más rápido y, obviamente, por comentarios. También voy revisando y leyendo, ¿de acuerdo? Tenemos este caso que me ha parecido sorprendente y me gustaría saber qué opináis. Mirad la grabación y decidme ya, ¿qué opináis de esto? ¿Qué demonios puede ser eso, de acuerdo? Bueno, el correo que me han enviado es de Jorge Páez. Y dice así, saludos, amigo. Te escribo porque te sigo por el canal de Verdad Oculta, muchísimas gracias, Jorge, desde la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquía, Colombia, desde hace algún tiempo. Me gusta mucho tu contenido o tu trabajo como investigador y querría enviarte este vídeo para ver si nos puedes ayudar a descubrir qué puede ser. A principios de este mes, mis amigos filmaron algo extraño pasando a través de la luna. Ellos compraron un telescopio con el cual observan la luna de forma habitual. Pero la semana pasada captaron algo muy inusual. Lo captado fue filmado mediante el ocular de un telescopio de 114 milímetros de apertura por medio de un celular de referencia a Moto G22. En el corregimiento de San Cristóbal, cerca de la ciudad de Medellín, desconocemos qué puede ser. Hemos preguntado a varias personas, entre ellas un astrónomo, pero no nos convencen sus respuestas. Y seguimos sin saber qué fue lo que mis amigos pudieron grabar esa noche. Lo que está claro que es impresionante. ¿De acuerdo? O sea, es algo maravilloso. Cuando lo he visto me he quedado flipando porque he dicho, wow, ojalá sea lo que creo que puede ser, ¿no? Pero mi gozo en un pozo. Tiene una explicación mucho más racional. Está claro que es complicado porque la luna tiene cierta altitud, como al menos de donde yo vivo. Pero es cierto que en algunas ocasiones parece ser que no está tan elevado. Y si hubiera algún tipo de edificación, en este caso una antena, podría llegar a solapar la imagen y ver en la amplitud aumentando sin iluminación. Como si algo estuviera pasando por delante. Cuando realmente lo que estamos haciendo es grabar a través de esa antena la luna. Y si os fijáis, aquí tenemos las famosas torres del Padre Amaya en las cercanías de la grabación. Obviamente aquí se ve muy magnificado. Observad la luna que grande se ve. En este caso imaginaros que la luna se ve mucho más pequeña. Y estamos observando esta zona de aquí. Pero aún así he tenido mis dudas, ¿de acuerdo? Es una de las antenas. No hay muchas imágenes de calidad, pero os he encontrado una que os sacarán de dudas. Fijaros qué maravilla y qué estructura. Esto lo puedo ampliar, ¿de acuerdo? Y tenemos esta forma, ¿no? Y a ver si os parece la respuesta correcta. Ahora bien, si nos fijamos, tiene mucha similitud, pero no me cuadra la luna y la posición de esta antena de momento. Pero si selecciono lo que podemos observar por la iluminación de la luz. Es de noche y la luna está ejerciendo una luz, ¿de acuerdo? Lo engancho. Le doy la vuelta, fijaros. Y lo coloco en esta parte. Nos está... Voy a ampliar esto ahora. Nos está cuadrando muy bien la sección. Voy a cerrar esto ya. La sección inferior. Fijaros. Voy a doblar un poquito. ¿Lo veis? Digamos la junta, porque lo que tiene sentido es que es una antena, digamos que es como una pirámide. Más ancha la parte inferior y más estrecha. En cambio estaría invertido. ¿Qué quiere decir? Pues que lo más seguro, la posición que se colocó el móvil tuvo que grabar o se ha girado la grabación. Porque la antena, la posición sería hasta de aquí. Entonces, lo que estamos viendo no es un satélite como se rumorea en la grabación. Que ojalá fuera una nave y bien grabado porque me volvería loco y sería lo más bonito que he llegado a ver de momento. Con esa textura, esa nitidad. Lo que estamos observando es, en este plano, imaginaros. Os saco esto y os voy a simular la luna de color... Blanco no. Verde, va. Una luna verde. Y que estaría aproximadamente así. En la parte de atrás de la anomalía. Algo parecido a esto. ¿Vale? Estaremos grabando justamente esto. Es más, si os fijáis en la grabación se ve un punto de iluminación. Que posiblemente ese punto de iluminación sea la parte superior de la antena. Que suele tener un punto de iluminación. Así que misterio resuelto. Vayamos a por el siguiente. Amigos, por favor, prestad mucha atención. Y compartir el vídeo para que la gente lo sepa. No os dejéis estafar. Utilizan mi nombre, mi foto, mi cara. Se crean perfiles falsos. Ponen verdad oculta de 18.000 maneras. Para intentar pasar desapercibidos. Os escriben personalmente. Os contestan en mis comentarios. O sea, es enfermizo. ¿Vale? Son mafias. Y cuando les petamos un canal. Pues se crean otro. Y así. Porque las estafas. Esto está a la orden del día. ¿De acuerdo? O sea. No caigáis. No soy yo. Yo no estoy sorteando iPhones ni cosas raras. Por ejemplo, en YouTube. ¿De acuerdo? Felicitaciones. Ha sido preseleccionado. Entre mis afortunados ganadores del sorteo. ¿Qué es esto? Y fijaros en el nombre. ¿Verdad? Guión oculta cero. Por favor, no caigáis. Porque esta gente. Aunque les terremos. Los denunciemos. Se van a crear perfiles falsos. Nuevamente. Nuevamente. Lo hacen porque están estafando a la gente. Hay gente de la comunidad. Que los están estafando. Yo no voy a pedir jamás. Cosas sensibles. Datos sensibles. No. Simplemente si yo. Nacho. Nacho. Hace un sorteo. Lo digo yo. Hola. Lo digo yo. Y escribo a esa persona. Nada de forma masiva. No, no, no. Todo esto es. Bueno. Una estafa. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado. Por favor. Muchísimo cuidado. Me escribís por Facebook también. Fijaros ¿no? Verato oculta. 18.000 maneras. O cambian cosas. Grupos de Telegram. Yo no tengo grupos de Telegram. ¿Vale? Y no hago las cosas así. Tengo Twitter. Tengo Facebook. Tengo YouTube. Tengo Twitch. Y ya está. ¿De acuerdo? Y ya está. Y poco a poco voy incorporando las cosas. Porque hay que controlar todo esto. ¿Vale? ¡Wow! Esto es genial. Realmente aprecio tus esfuerzos por ver, comentar mis vídeos. Es por eso que estoy aquí. Para regalarte un iPhone 14 Pro Max y Apple MacBook Pro. Por ser uno de mis favoritos. ¿Pero esto qué es? Esta gente se nos está riendo en la cara. A mí. En mi cara. Y en la vuestra. O sea. A esta gente hay que denunciarlos. ¿De acuerdo señores? No caigas en esto. Por favor. Por desgracia. A veces hay gente que sigue incluso las páginas. Que crean esto. Y que comparten mis vídeos. O sea. Es una locura. Necesito todo el apoyo del mundo. Pero Verato oculta. Nacho. Y mi equipo. No esta gente. Tened mucho cuidado señores. ¿De acuerdo? Me comentáis. Nacho. Es que tus vídeos no les puedo dar like. Le he dado 7 veces al botón. Para que se ponga un like. Es una locura lo que pasa. ¿De acuerdo? Las redes sociales. Con mi canal. Con mi temática. Es así. Es así. Pido. Y siempre les ayuda. ¿No? Porque. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Señores. Me intentan estafar. A mí. Es que es agobiante. Cargante. ¿De acuerdo? O sea. Tened mucho cuidado. Seguimos con el vídeo. Samuel Mejía. Viaje volando. Hacia Miami. Graba esto. Y me dice. Nacho. Creo que es un ovni. Y efectivamente le digo. A través de Facebook. Podéis escribirme en Facebook. Ya sabéis amigos. Sí porfa. Yo pienso que es una nave. Es lo que me dice. Vale. Aquí tenemos la grabación. Observamos una ala. Vemos una ciudad increíble que es Miami. Y luego observamos. Eso en la parte superior. ¿No? Incluso duplicado. A ver. Señores. Lo más importante. Es muy interesante. Pero si nos fijamos. Cómo avanza la grabación. ¿Veis cómo está ahí haciendo como un reflejo? Se está observando como que. Estamos grabando. A través del cristal que tiene estos plásticos. No sé si es plástico o metraquilato. Ya sabes que el cristal de un avión no se va a tocar. Esos señores. Es muy peligroso. Ya sabéis que está protegido. Doble reflejo. ¿De acuerdo? Y ahora nos fijamos en la grabación en la parte inferior. Y observamos un edificio con la iluminación prácticamente similar. Y justamente parece la anomalía cuando estamos encima de este edificio. Fijaros. ¿Lo veis? Miren más iluminaciones. Así que el misterio también está resuelto. No todo lo que brilla es oro. ¿Vale? Esto señores. Es un fallo que se suele cometer. Pensar que es un ovni. Pero realmente estamos viendo un reflejo. ¿Lo veis amigos? De ese edificio de ahí. Y esto creedme. Muchas personas me envían fotografías. O vídeos cortitos. Donde se ven puntos de iluminación. Pero fijaros en la ciudad. Y si vemos dos puntos de iluminación similares en la parte inferior. Es un reflejo de la lente señores. Amigos. A través de Twitter. Me ha llegado este vídeo. Que me ha parecido realmente increíble. Es decir. Ya sé que hay muchas dudas sobre el espacio. NASA. Etcétera. Pero no todo. No todo. No todo es conspiración. También hay cosas que se pueden explicar. Y que se sacan fuera de contexto. Cuando veis esta grabación amigos. ¿Qué estáis observando? Este hombre que está en la ISS. Que se llama Richard Garrio. Por cierto. Es una persona de Inglaterra. Se ve que es de los primeros astronautas civiles. Que pagaron la morterada. Creo que fueron 30 millones de dólares. Para subir en la ISS. Señores. Lo más importante. Hace unos 14-15 años de esto. Si no recuerdo mal. La Expedición 17. Hablamos de hace 15 años. Por cierto. He visto cosas extrañas. Omnis. En lo que serían las misiones. De esta Soyuz. Grabaciones. De por cierto. La calidad que nos ofrecen las actualmente. Es decir. Cámaras de hace 15 años. ¿Vale? Pero ¿qué vemos? Os tengo ampliada la velocidad. Fijaros. Un martillo que lo está sujetando. Y una carta. Pum. Se cayó. A raíz de aquí. Mucha locuración. Y bueno. Posibilidades. ¿Qué opináis? No realmente. ¿Qué opináis? ¿No hay gravedad? Este señor. Básicamente. Dijo. En un programa de radio. Que lo que hizo. Es un truco de magia. Es un truco de magia. Es decir. Obviamente. Ahí no hay gravedad. Como en la tierra. Y lo que hizo. Es a través de un cordel. Pues básicamente. Este juego. ¿No? Este juego de magia. Que realmente. Existe. Mucha gente. Pues puede hacerle evitar cosas. Acercarlas. Etcétera. ¿No? Claro. Lo primero. Cuando veo esta grabación. Pues pienso. Pues no me lo creo. Creo más bien. En que es un fallo. En que realmente. Están en un set. En un plató. Que tengo mis dudas. ¿No? Pero si buscamos más información. Y vamos a los registros. ¿Dónde están? Los archivos en bruto. Realmente. En este caso. En concreto. Estos señores. Si que es un truco de magia. Mirad. A través de este canal de YouTube. Que se llama. Mofologic. Interesante. Es un poquito. Me imagino. Que ironía. Con el terraplanismo. ¿No? Vemos. Que archivos brutos. Fijaros. El momento que tiene. Tiene el martillo. La derecha. Perdonad. Y ahora fijaros. Ahí. ¿Eh? Como estira el cable. Solamente. Se lo enrolla a la mano. ¿Vale? Lo repite varias veces. Fijaros. Es decir. Tiene algún tipo de sistema. Bien sea con un tipo de cuerda muy finita. Transparente. Hilo de pescar. Aún más fino. Es decir. Esto me imagino que será algún truco de magia. ¿No? Porque yo creo que. Aunque no se ve muy bien en esta grabación. En las otras sí. Se vería. Un pequeño hilito. Etcétera. Entonces. Señores. Al principio he dudado. Y he pensado. Oye. Creo que en verdad. Es un error suyo. Del croma. Ya sabéis. ¿No? Pero viendo estas evidencias. Parece ser que efectivamente. Ahí. Este es un truco de magia. ¿Vale? Si nos vamos a esta grabación. Que tiene más calidad. No vemos para nada. Lo que sería este hilo. Y si nos fijamos en cómo cae. Aunque yo lo tengo. Siempre te da con una velocidad. Mucho más ampliada. Fijaros. Voy a bajarla. Al. 0.25. Una cuarta parte. De velocidad. En esta sección de aquí. Fijaros. Suelta. Aguanta un pelín. Y baja. ¿Lo veis? Baja. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema tiene que ser. Que no está haciendo la fuerza con la mano. No empuja con la mano la carta. ¿No? Porque si no se vería una aceleración. Etcétera. Sino que realmente eso cae. De una forma. Fijaros. Muy curiosa. Y entiendo que haya mucha duda. Porque si tú tienes una cuerdecita. Y la están enganchando en esta esquina. O en la otra esquina. O en el medio. Cuando te haces el tirón. Que imagínate que no hay gravedad. Y tú haces el tirón. En función donde esté sujetada. Esa cuerdecita. Pues obviamente la carta. Caerá para un lado. O para otro. Tiene mucho sentido. ¿No señores? Otra cosa es que hubiera gravedad. Fijaros. Si o si. Si o si. Y lo que es la fuerza hacia abajo. Se ha hecho desde el este extremo de aquí. Pero es que. Luego sigue rotando. Es muy interesante esto. Es muy interesante. Y digno de debate. Lo que está claro. Que en la otra grabación. Se observa como se está preparando algo. Entonces. No creo. Sinceramente. A nivel personal. No creo. Que aquí haya un cordón ya preparado. Imagínate en el zapato. Por ejemplo. O en la bamba. O en el pie. Donde tú ya estás haciendo tensión. Y lo tienes en tensión. Constantemente. Entonces cuando tú sueltes. Caerá. Eso te sería lo más lógico. A no ser que tengas otra persona debajo. Que no se está viendo en el plano. Que te está haciendo el tirón. Así que el debate está abierto. A ver vuestras opiniones. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si es un truco de magia? ¿O que realmente? Se está desplazando. Como si hubiera gravedad. Como en la tierra. Espero vuestros comentarios amigos. Y me despido.